Las pruebas ya están marcadas, se han visto por todos lados, Semporadita el sol, que es un hombre desalmado, con pareces iniciales, nuevo líder asociado, que goza de protección, le teme la policía, en nuestra vida, se mueve a la luz del día, por eso no me lo tocan, solitos, se hacen los que no lo miran, que tiene mucho poder, que es valiente del tigrí, nadie lo va a detener, es un hombre desalmado, hay mucha gente a su mano, vamos con el resistivo. ¡Ey! ¡Combiano! ¡Combiano! ¡Cinco y cinco! ¡Diez, diez está la plebada! Esperamos por la orde, para atacar de volada, va a dejar varios sentidos